El mismo maestro Daniel Celedón la compuso y dice así... ¡Qué dolor me dio mirarla esta noche! Si yo lo hubiera sabido no me hubiera ido para esa reunión Tienen muchachas que tú no conoces Eso me dijo un amigo y quedé sorprendido cuando ella llegó Mi amigo ignoraba todo lo nuestro Ella quedó confundida y hace muchos días que no sabía de mí Después que todo acabó por completo Yo no sabía de su vida ni ella de la mía cuando me despedí Sentí rabia, sentí gran tristeza cuando vi que ella llegó tan bella Simulando baje la cabeza para evitar que yo otra vez me mirara Quiero dormir así cerca de mí pero tan lejos Eso que me hizo feliz me hacía morir a fuego lento Eso que me hizo feliz me hacía morir a fuego lento Para la gente de Cali con mucho cariño ¡Oba! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravísimo!